¿Qué es la posibilidad de ayudarlos a exportar más? Es la posibilidad de ayudarlos a exportar más. Inyectar financieramente estos recursos los ayuda a tener mejores ambiciones y a soñar más lejos. Comentarles de estas posibilidades que se han generado entre el gobierno de la provincia y el gobierno nacional, el Banco de la Nación, como agente financiero de la provincia y también facilitador del acceso a los créditos, en este caso los bancarios, de las posibilidades que tienen para acceder a que ellos puedan tener este dinero, este financiamiento para inversiones, para capital de trabajo. Les comentamos un poquito cómo son estas condiciones para acceder y las posibilidades que tienen para tomar estos créditos. Si ya sos programador, si tenés una carrera en lo que es economía y conocimiento, que se acerquen, nos podemos ayudar a incluirse en el mercado laboral, que se acerquen directamente, las puertas están abiertas en la Universidad de La Punta, que vengan al parque informático. Pueden ser como el puntapié de cosas que a la provincia le pueden funcionar muy bien, que pueden abrir otras puertas, poder exportar todo lo que hacemos, que eso es algo que por ahí uno como emprendedor o freelancer no se lo imagina. La verdad que utilizar los recursos del Estado para poder llegar a ese objetivo como que es súper válido, está bueno. Que a ellos les vaya mejor, les va a ir mejor también a la provincia y eso es lo que buscamos.